Top 5 Jugadores de COD Argentino Puesto Número 5 Johnny 22 Capo Johnny 22 Capo se encuentra en esta posición y no una más elevada debido a su falta de conocimiento sobre el videogame llevando un estilo de juego 100% de instinto y aleatoriedad Sin duda, algo que hace diferente a Johnny, además de su gran gun skill es la capacidad de volver loco al rival con un gran aguante y sus famosos flanks Puesto Número 4 Clodex Sin duda Clodex es el jugador más sólido de Dynasty teniendo buenos resultados en casi cualquier partida Aunque no sabría decirles con exactitud lo que el jugador debería mejorar Siento que este es el puesto que debe ocupar en el top debido a que no marca tanta diferencia como los siguientes puestos Puesto Número 3 Lucho y Colombia Ahora mismo, antes que vayas corriendo a darle dislike al video y digas siempre lo mismo con Colombo Les voy a explicar por qué lo considero un jugador top Si consideramos la relación tiempo-calidad estarán de acuerdo conmigo que Colombo es un jugador que apenas pudo jugar a este juego como ya saben debido al problema que su PC4 tiene Aún así, es sólido en todos los modos de juego especialmente en B&D, lo cual suba muchos puntos y es cuestión de tiempo que la LAN demuestre ser lo que vale Puesto Número 2 Nitral Sin duda si Nitral arregla su pésima mentalidad sería por mucho el mejor de esta comunidad Aún así, en mi opinión es un jugador extraordinario teniendo el mejor aim de la comunidad junto con Colombo y un estilo de juego ideal para cualquier equipo Y antes de pasar al puesto Número 1 nombraré a algunos jugadores que por algún u otro motivo no están en el top pero aún así están al nivel de los mejores Estos son Supras, Red Sea, Metaxe, Bocha y X-Anti Puesto Número 1 Fede Kavx No tengo palabras para describir lo completo que es Fede Kavx teniendo el mejor juego en equipo de la comunidad y la mejor Gun Skill además de ser un jugador que aprende sorprendentemente rápido de sus errores y que toma referencia de los mejores como es debido Ahora a Fede solo le falta demostrar ser el mejor en línea Ya saben que pueden suscribirse para más videos y compartiendo me dan una gran ayuda Pueden dejar en los comentarios de que les gustaría que sea el próximo video Saludos